a provincias. ¿Qué es lo que está pasando al interior? Y esto es muy fuerte. Ya ustedes divisaron quién está ahí, ¿no? En medio de las aguas. Bueno, viven en la ribera del río Marañón. Le dieron muerte a un tremendo lagarto negro gigante. Óigalo bien. Exacto, es un caimán, como bien lo dice. Seis metros de longitud es lo que me di este lagarto. Y luego, mira cómo lo sacan y bueno, le han hecho un paseo por la plaza, ¿no? Era tremendo. Los pobladores indican que estaban pues en su sobra porque en las noches el lagarto salía y se dirigía a los corrales para darse, ¿qué cosa? Un banquete tremendo con los pobres animalitos de cama. Y también, bueno, ese es un tema de hábitats, ¿no? El reptil tenía por, digamos, costumbre intentar voltear las canoas de los pescadores y esto es lo... Es una especie protegida también, o sea, hay dos aristas de esta... Le han puesto de nombre el lagarto Juancho, así lo conocía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!